Encuentro informa. El sindicato de trabajadores y empleados de la UAPJO, el Este UAPJO, llegaron hasta la rectoría para poder ejercer presión y que pueda cumplirse con el pago de jubilaciones de 40 de sus integrantes. Fernando López Cruz manifestó que se comprometió la UAPJO desde junio a disponer de alrededor de un millón de pesos cada mes para terminar el proceso de retiro de ocho trabajadores. Detallan que el monto de aproximadamente un millón de pesos se destina para pagar el finiquito de entre 80 y 100 mil pesos a los trabajadores después de 30 años de servicio. La Asociación de Bancos de México informó que las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones el próximo 2 de noviembre debido a la celebración del Día de Muertos. En un comunicado se apuntó que el cese de actividades bancarias está considerado por las disposiciones de carácter general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Si bien cesarán las actividades en todos los bancos por considerarse día festivo, permanece abierta la atención a clientes en los horarios tradicionales en aquellas unidades donde se presten servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados. En Huatulco, una precipitación intensa por casi dos horas provocó que algunas calles de Huatulco se llenaran de agua obstaculizando la circulación. Por ejemplo, en el sector H3, el nivel del agua llegó hasta más de dos metros de altura y algunas familias quedaron atrapadas. Los vecinos le entraron a la labor para poder rescatar a varias personas. Tuvieron que salir de sus viviendas, buscar un refugio. En la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad se iría a conocer que se está brindando más de 2.500 atenciones psicológicas a personas que perdieron algún familiar y que sufrieron crisis emocionales en los temblores del mes pasado. Esto no solamente se lleva a cabo en Oaxaca, se está realizando en la Ciudad de México y en las otras entidades que también sufrieron daños.